¿Por qué mi papá no atiende el teléfono? Entonces a las 11 cuando yo llegué no podía abrir el botón porque no encontraba la llave, no tenía yo la llave de la casa porque me mudé hace poco y entonces esperé un rato que venga mi abuela que tenía la copia de la llave, entramos y ya encontramos todas sus cosas pero él no estaba ni su celular, de acá salió porque él llegó acá porque vino en el auto y dejó el auto acá, yo fui la última que le vi. Lo último que se supo de Miguel Ángel Galeano es que dejó su automóvil aquí en su casa ubicada sobre la calle Simón Bolívar del barrio Loma Punta de Asunción. La vivienda está ubicada a escasas cuadras del supermercado El Pueblo, Miguel tiene 56 años y estaba bajo tratamiento médico cuando desapareció aquel 29 de diciembre. Él estaba con depresión, estaba tratado de hace dos meses, él fue a consultar, fue a la consulta con el psiquiatra que le prescribió los medicamentos y estaba aparentemente estable, en ningún momento nos dio sospechas de que algo así podría suceder. El caso fue denunciado ante la comisaría vigésima segunda de Loma Punta. La policía recordó cuál es el procedimiento para declarar a una persona como desaparecida. Toda denuncia se notifica a la fiscalía. Una vez redactada la denuncia, personal patrullero realiza el procedimiento in situ, sea persona en el lugar donde última vez se le haya visto a la persona a recabar datos de posible testigo o de alguna, persona de, o sea, si hay algún circuito cerrado o persona que la haya visto última vez para saber hacia dónde o en qué vehículo o cómo fue la desaparición del mismo. Transcurrió la 24 horas, transcurría la 24 horas, se supone que ella ya ha desaparecido oficialmente. El jefe policial señaló que la fiscalía ya notificó antisecuestros e Interpol sobre el desaparecido. Mientras, la familia apela a la gente. Acudimos a la buena voluntad de la gente, por favor, si alguien le ve, ve a una persona así, él es alto, tiene más o menos una 80 de estatura, es callado, es tranquilo. Yo ya estoy vieja, tengo 82 años, estoy desesperada por mi hijo. Si tiene alguna información que ayude a encontrar a Miguel Galeano, puede comunicarse al 0981-444-233. Con imágenes de Pablo Pérez, informó Romina Cáceres para ABC Color. Gracias. Gracias.